Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Cuando vienen los momentos duros y difíciles, ¿a quién le consultas? El capítulo de hoy nos presenta una historia fascinante. Vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 21. El versículo 1 dice lo siguiente. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella caza de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. David sabiamente consultó a Dios cuando hacían frente a problemas crónicos. David estaba preocupado después del primer año de hambre y aún más durante el segundo. Pero dos años más de hambre no lo hicieron verlo como un caso tal vez espiritual. Sin embargo, después de tres años de hambre, ¿qué es lo que hace David? David consultó a Jehová. Mira, David tal vez no veía una razón espiritual en cada problema. Pero no estaba cerrando sus ojos a la mano de Dios en las circunstancias. Tres años de hambre llevaron a David a buscar a Dios. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que te conlleve a esta búsqueda? ¿Sabes? La palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Cuando tú buscas a Dios, tú vas a encontrarle. Ahora el texto bíblico también dice aquí, es por causa de Saúl y por aquella caza de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esta masacre no está registrada en el primer libro de Samuel. Sin embargo, David no cuestionó que esto hubiese acontecido. Aparentemente, en algún momento de su reinado, Saúl atacó y mató a muchos gabaonitas. Cuando David escuchó que era debido a un ataque contra los gabaonitas, es posible que él se haya asombrado, ¿verdad? Él sabía que fue especialmente malo que Saúl atacara y matara a este pueblo. Recuerda que en los días de Josué, más de 400 años antes del tiempo de David, Israel juró no herir a los gabaonitas. Los gabaonitas eran una tribu vecina. Tú puedes leer esto en Josué, el capítulo 9. Y Dios esperaba que Israel cumpliera la promesa, a pesar de que los gabaonitas engañaron a Israel para llegar a este acuerdo. El primer crimen, o uno de los crímenes de Saúl, no solamente fue matar a los gabaonitas, sino también romper este antiguo e importante pacto. Finalmente, esta historia nos deja dos grandes enseñanzas. La primera, en los momentos duros y difíciles, en las crisis, tú necesitas buscar a Dios. Y la segunda enseñanza, recuerda, la corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa, pero ésta llegará. Dios espera que podamos cumplir con el pacto, que podamos cumplir con nuestras promesas, pero Él sabe que solos, con nuestras fuerzas, no podemos lograrlo. Es por eso que tú necesitas de Dios. Búscale, Dios quiere morar en tu vida. Quiero orar por ti. Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Somos reavivados cada día, cada momento en ella, Señor. Permite que esta persona que ahora está escuchando, sintonizando la radio Nuevo Tiempo, pueda recordar que necesita buscarte y que necesita fuerza y valor para abrir su corazón a ti. Pero todo esto acontecerá si esta persona toma la decisión de buscarte y de ser fiel a ti. Oro mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.